A ver, yo represento un sindicato acá en Talcahuano de puros pescadores, no hay ninguna, no me ahora incluyo. Además, soy el presidente nacional del Consejo Nacional por la Defensa de la Pesca en Chile. ¿En qué le está afectando la nueva ley longueira, la llamada ley longueira a los pescadores artesanales? No, a nosotros, mira, ¿en qué lo afecta? En primer lugar, porque es una ley que se está imponiendo. Una ley que fue trabajada entre gallos y medianoche, entre cuatro paredes. Lo que le afecta a la ley es que el ministro longueira, en primer lugar, el proyecto ley no llevaba una plataforma social de protección a los pescadores propiamente tal, los que trabajan arriba de las embarcaciones. No hay un tema de seguridad. Aquí los pescadores trabajan con un sistema a la parte, pero donde no tienen imposiciones, no tienen salud. Y un poco que están limitados a los estudios superiores porque el gobierno no los apoya. Y eso es lo que queremos nosotros lograr y los apoyen. A nosotros lo está afectando la ley también en el punto de que lo están imponiendo los posicionadores satelitales, cámaras. Son cinco millones de pesos más que vamos a tener en gastos. ¿Y quién paga eso? Las tripulaciones, o sea, la gente que trabaja. Porque como se comparten los gastos, ahí estamos. Los afecta que están diciendo que la milla es para los buetes. La milla es mentira, no es para los buetes. La milla es para las grandes concesiones marítimas que están pedidas por la gran industria. Si más tarde o más temprano llegan a colocar salmones a la piscicultura, van a sacar igual a los pescadores de la milla. Y ese es un tema que los están dividiéndolos entre sectores. Nosotros no podemos aguantar, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo que protejamos a los pescadores, a los otros pares, los de 12 metros para abajo, cerrándole las bahías por el tiempo que les dure la pesca a ellos. Y después la milla. ¿Saben por qué? Porque la milla es más del 80% de la pesca. De nosotros, la pelágica, se pesca dentro de la milla y las cinco millas. Entonces, si nosotros decimos, ellos, el gobierno dice, no, la milla es de los buetes. Vamos a tener que pagar de nuevo para poder adentrar a la milla. Porque esa cuestión de coloquense de acuerdo con los pescadores artesanales de menor escala, eso es un negocio. Eso va a ser una cutufa más, no, que se va a implantar en el sector de pesca artesanal. Si nosotros estamos regularizados dentro de las cinco millas, solamente lo que hay que respetar son los espacios de los mexicanos. Yo estoy totalmente de acuerdo que tienen que proteger a las embarcaciones menores que no tienen autonomía para dar. Ese es el tema. Y el posicionador satelital es solamente para tenerlo identificado donde estamos. El ministro dijo que el posicionador satelital iba a ayudar a salvar vidas. ¿De qué manera va a salvar las vidas? Cuando los pescadores se abogan igual con el posicionador o sin el posicionador, lo único que van a saber es dónde se hundió la ventana. Ah, no, es que eso. Y estamos en desconforme con el proyecto político porque no ha sido consensuado, no se han escuchado las voces, ahora últimos se están escuchando porque nosotros logramos, como conté, un acuerdo con el senador Corvaz en Aysén, donde yo tenía un compañero vuelvo de hambre, José Asensio. Entonces, yo le dije al senador, ¿por qué no hacemos una cosa? Salga a recorrer la región. Y él me dijo, acompáñenme ustedes. ¿Lo acompañó? Y realmente hay cientos y miles de pescadores que realmente no conocían el proyecto de ley. Y el proyecto de ley está por 25 años. ¿Cómo van a proteger por 25 años a la gran industria? Por 25 años le van a entregarle todos los recursos de Chile a gente y familias. Ese es el tema que el proyecto de ley está para destruir al sector artesanal y que se lleven todas las riquezas las grandes transnacionales, las grandes industrias. Yo digo, si en Chile se acabara el pescado, los que tienen plata se van a reinventar. Pero, ¿y qué va a pasar con los pescadores que no tienen nada? Ahí es donde atacamos el tema social. Y un seguro de vida que vaya adosado a la embarcación, así como, por ejemplo, yo compro un pasaje en un bus, yo voy asegurado en el bus, tú el que suba. Y ese es el seguro que tienen que implementar dentro de las embarcaciones para que podamos quedar con un seguro que sea digno y que por último y nosotros transparentar la parte, la parte que se llama, el sistema de la parte, transparentarlo para que también los pescadores tengan una mejor calidad de vida. y lo afecta en, más que nada, en el tema que no ha sido consultado. Una ley por 25 años viene a ser perpetua y renovable en el tema. Entonces, cuando dicen no a la licitación, yo no me refiero a la licitación, pero aquí la camuflaro, la licitación. Porque si a mí me entregan como industria, me entregan por 25 años, y me entregan una escritura, yo puedo venderla, transferirla o arrendarla. O sea, si viene un compadre con hartos millones de dólares, yo le vendo mi parte y es una licitación entera, pero para un solo, una sola persona. O sea, no le pagan nada al fin. Entonces, eso es lo que estamos peleando nosotros. No es que no queramos tener ley. No es que queramos que todo el proyecto sea en favor de nosotros. No. Si aquí lo que falta es transparencia, faltó y hay dirigentes que han trabajado más de un año. Están trabajando.